El que todo el mundo esperaba Vamos a empezar esto con la clásica Y si se pone de espalda porque quiere Mami, vamos a darle Lento al perreo ¿Dónde están los que le dan pan a las mujeres? Por detrás Perreo Pa' la nena, pa' la nena Perreo Por detrás Perreo Por detrás Perreo Perreo Toma el perreo Toma el perreo Vamos allá Vaya yo estoy por encima de tus niveles Y tú estás tratando de copiarme Toma castigo Toma castigo Toma castigo Esto es castigo Vos peles que se tiren Dale castigo Toma castigo Dale castigo Alza la mano si tú eres de barrio Alza la mano Vamos a cantar a dar un corito de los viejos con lo que empezamos aquí Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Vamos a meterle bellaco a esto Vamos a meterle bellaco a esto Te gusta alimento, rápido o lento Te gusta alimento, rápido o lento Te gusta alimento, rápido o lento Tranquilo, no es batido, ustedes no están en mi vista Vamos a meter un calcio Rápido, lento, lento Toma, toma, dame, dame Lento lento Tamé, dame, 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 toma te lo esperés Lento, lento Toma, 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 toma bela, dame, 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 dame Toma, 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 dame, dame, dame Gracias por ver el video.